Voy a dar unos datos políticos, después vamos a estar con Diego Schickman, que vos lo conocés muy bien, el psicólogo de los políticos, como dice uno. Me ha revolucionado la manera de analizar a la política. Me parece que ha sido uno de los surgimientos importantes del periodismo en los últimos meses. ¿Me permitís? ¿Cómo no? Bueno, vamos con los datos políticos. El primero, qué lío, ¿no? Ese sería el título. El que surgió internamente en el Frente Renovador, contrariamente a la tendencia que está llevando ahora Sergio Massa de acercarse a Macri, Macri a él, el otro día Mónica López, frustrada, candidata o precandidata a gobernador del Frente Renovador y candidata a diputado por el Parlasur, dijo que entre Scioli y Macri, ella votaba Scioli. Felipe Solá dijo, entre otras cosas, en un reportaje, digo precisamente que le faltaba sentido político y sentido común a Mónica López. Camaño, la diputada, también la cruzó muy fuertemente. Hay alguna gente que en el Frente Renovador sospecha, intuye, dice, persiona que Juanjo Álvarez, el ex jefe de campaña de Sergio Massa, ahora en contacto con Zannini, les hizo una travesura. Menos amarillo, este es el título, algo que estábamos charlando con Laura Alonso hace un ratito. Durán Barba, el asesor de Macri, un hombre que influye en el pensamiento del líder del PRO, siempre insistió en que el PRO debía mantenerse con su gente, sus ideas y no abrirse a la política. No es eso lo que está pasando ahora. Digo, Mauricio Macri les está dando la derecha a sus aliados radicales, habla con Massa, habla con De La Sota, se abrió. Durán Barba se enojó y se fue a Ecuador, a una casa que tiene en las montañas. Tuvieron que decirle que volviera. El otro día estaba almorzando muy tranquilamente, mientras Macri y Massa cruzaban palabras, él almorzaba como si nadie le preocupara nada, pero la verdad que el PRO está menos amarillo. Atento, hay un funcionario que está muy atento a la marcha de la justicia. Esguado de Pedro, secretario general de la Presidencia, que está visorando, yo no sé si habla con él o no habla, que hace el juez Rafecas con la causa Otesur. La verdad que el juez no parece estar haciendo mucho, pero tanto La Nación como Clarín han traído información lapidaria para Lázaro Báez, para Cristina Kirchner, para Máximo Kirchner, en relación al tema Otesur. Guado de Pedro sigue atentamente que hace el juez Rafecas. Y ahora una de espías. Puede parecer gracioso el tema, pero no lo es. Gustavo Vera va a presentar el lunes una denuncia diciendo que la Procuradora Gil Jarboa y la exfiscal Cristina Camaño, que maneja el sistema de escuchas que tiene el Estado, ha estado escuchando ilegalmente no sólo a su persona, sino también a la organización social La Alameda y otras organizaciones sociales. Vuelven a sembrarse dudas sobre el manejo de la información y la inteligencia por parte del Estado. Y el hecho de haber cambiado el ámbito de las escuchas telefónicas en la Procuradora parece, según Vera, que no elimina las escuchas ilegales. Para el final, un título de un proyecto, la agencia. Daniel Scioli coincide con Aníbal Fernández en formar una agencia federal contra la droga. Primero se sabe que va a pasar las comisarías al ámbito de la capital federal. Pero también se sabe que va a mantener el núcleo de la Policía Federal, que puede ser el basamento de esta agencia contra la droga, para también tener la colaboración de gente que ha estado trabajando con él, como los dos exjefes de policía, Pagli y el actual jefe, Maskin. Esto pretende ser mostrado por Scioli como uno de los grandes gestos de su gobierno. Ya Sergio Berni seguramente va a ser su ministro de Seguridad. Falta designar el de Defensa. Ahí hay un voluntario que es Granados, el actual ministro de Seguridad y exintendente de Ezeiza.